Tú me dejaste de querer cuando te necesitabas Cuánto más falta hacía, tú me diste la espalda Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperabas Cuánto más te quería, tú me diste la espalda Yo me creía que eras más cabrón Pero me estoy notando el corazón Estás apretando mucho, mami, déjalo Si quieres te doy la razón Yo lo único que quiero es largarme de aquí Me da igual dónde puedas elegir Algún día dentro de poco me voy a arrepentir De haberte confesado lo que me hace sufrir Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperabas Cuánto más te quería, tú me diste la espalda De punta en blanco para tu fiesta He pasado tres días con la misma ropa puesta Loca por ti, perdiendo apuestas Dime en quién piensas cuando te acuestas Porque yo pienso en ti, yo pienso en ti Yo pienso en ti, son ilusiones Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperabas Cuánto más te quería y tú me diste la espalda Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperabas Cuánto más te quería y tú me diste la espalda Cuánto más te quería y tú me diste la espalda Se te fueron las ganas Se te fueron las ganas ¡Dale! 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 Gracias.